Pedro Pablo Kuczynski no baja la guardia en la campaña electoral y recorrió las calles y mercados de Carabeillo aprovechando la presencia de su esposa Nancy y a propósito de la campaña de su contrincante Julio Guzmán en la que hace referencia que su cónyuge para la olla dijo Julio Guzmán dice que su esposa ampara la olla en su casa, lo vemos hoy día acompañado de su esposa ¿Qué tenía que decir antes de esta campaña? Ya, pero yo voy a cocinar el almuerzo cuando regresemos a casa ¿Qué podría decir? ¿En su casa quién para la olla? ¿Los dos? Los dos, los dos, es un esfuerzo conjunto Somos una equipa, ¿no? Mitad y mitad Sobre los pullazos lanzados con Alan García sobre la propuesta de declarar en emergencia la agricultura, dijo En Arequipa, en toda la sierra, en todo el Perú se necesita seguro agrario y reservorios Eso es lo que necesita, hay una emergencia de hecho, ¿no? No hay ningún problema en hacer eso Pero si se declara en emergencia la gente espera medidas de verdad, no simples declaraciones Por último mostró su posición sobre la unión civil Creo en derechos patrimoniales, pero no en unión civil matrimonial Muchos países del mundo hay eso, aquí todavía no hay eso y por el momento no va a haber eso El candidato de Peruanos por el Cambio asegura que en un eventual gobierno El distrito de Carabahillo contará con los esenciales servicios de agua potable y seguridad